La idea es la siguiente, surge del papá de Lucio, que en cada plaza principal de toda la República Argentina nos reunamos en una marcha de silencio. Aquí en Firmat lo vamos a hacer a las 9 de la noche, nos convocamos en la esquina de la Munio, en la esquina de Buenos Aires y San Martín, con una vela blanca, es lo único que pedimos, por supuesto barbijo, una vela blanca, va a ser una marcha muy breve desde la esquina de la plaza, vamos a caminar hacia el mástil y allí, bueno, haremos una oración, pero la idea es que todos estemos pidiendo por Lucio, que tomemos conciencia que en niñez hay mucha violencia, es la violencia oculta, quisiéramos todos creer inocentemente, en este momento no voy a ser políticamente correcta, de decir, Lucio es el único caso, es el único caso y el más resonante, el que todo nos ha llegado. En niñez hay muchísimas problemáticas y muchísimas leyes y normativas que no se están cumpliendo, por diferentes razones, pertenezco a una ONG que se llama Infancia Compartida y que justamente luchamos por los derechos de los niños, para que los niños no sean más rehenes, no sean rehenes ni de un padre ni de una madre. La Convención Internacional de los Derechos del Niño nos habla del derecho del niño a tener contacto con toda su familia y familia extendida, muchas veces no se cumple. Hoy lo hacemos por Lucio, pero por todos los niños que muchas veces son rehenes de historias de familia, se divorcian y se separan los adultos, los niños siguen siendo hijos, nietos, sobrinos y primos, pero hoy va por Lucio, por Lucio que se haga justicia de una buena vez y que la justicia empiece a actuar rápidamente cada vez que hay un caso de niñez. No podemos permitir que se dilaten los tiempos. En un niño de cuatro años, cuatro años para un adulto quizás no sea tanto, pero para un niño fue toda su vida y se fue una vida. Así que ahora lo que queremos es invitarlo. Recuerdo esto, esta noche, 21 horas, con una vela blanca en la esquina de la plaza Rivadavia, San Martín y Buenos Aires, ahí nos convocamos con barbijo y será breve, pero todos tenemos que apoyar en esta causa. Y si en otras localidades lo están viendo, invito a que cada localidad se reúnan a hacer esta marcha por Lucio y por todos los niños que de una forma u otra sufren violencia o privación de vínculos con su familia. El vínculo familiar hace a la identidad del niño y a su historia de vida. Así que la tenemos que cuidar entre todos.